¡Suscríbete al canal! Otra vez este es un fusil Una pipa La pareja silenciador me llamaba Y una escopeta No, que yo no tengo ¡Mira mis armas! Toma esto Vamos a ver las fábricas Las de allí ¿Has disparado tú? Que me saco un arma sin el celo Yo tengo dos O podemos ir ahí Bueno, primero fábricas, ¿no? No, no, yo primero voy a ir a matar Parece que no ha caído nadie Una de las pocas veces Me da más bebidas de estas ¿Cómo me pisa, tío? Un solvete por si lo quieres No, no No, no, no Bueno, pues ahora voy a ir No si quieres alguna escopeta dímelo si hay escopeta te voy a correr mira yo vale que bello, que bello, que bello escar, escar, escar bueno salte, salte o bueno, salte, no, salte, no yo estoy tonto hay un botiquín tenemos por aquí una bebida de más no le hallamos o la quieres tú ah, bueno, tú ya estás lleno me voy a coger el botiquín o no puedo a ti te cabe por las vendas, ¿no? mira, está ahí es que no sé por qué quitarmelo mira voy a coger materiales que no tengo el drog lo he escuchado cerca pero no lo veo y el drog ¿lo has visto? ¿lo has visto? yo la he probado y no ha hecho nada contra el otro eh, antes entonces la mató en la otra fábrica tirárnosla a nosotros a nosotros hace una recarga hola te quiero tomar ¿te imaginas que nadie ha venido? ¿eso es otra trampa de pinchos? ¿cuántas trampas? voy a poner una en la casa azul porque estamos dentro del punto tengo dos ¿han usted dado? sí, sí ¿en qué ha anunciado? ¿en qué ha anunciado? ¿en mi casa? sí no te digo nada en mi casa hay mucha gente creo que hay gente vamos a ir desde arriba rompe las escaleras de abajo vale, pues voy a mostrar vale, están ahí vale, pues si nos intentan pulsear vamos a por ellos tú estás loco hay que jugar ¿qué haces la envolvente? ey, pero si aquí hay una minigun la voy a coger y la voy a poner ¿tiene bolas de pequeñas? sí, sí que me hace vale, bueno ¿tiene balas de media? ¿eres tú? sí, sí ah, que no tiene balas no tiene balas no tengo balas de media tengo dos, catorce gracias gracias hay balas de pequeñitas balas de bebés de minigun vale, vale, vale debajo creo que no lo han duteado y balas de sniper yo he puesto trampas de pinches ahí dos ¿qué es eso de ahí? azul un lanzapepos pero me refiero que me refiero a lanzar granadas la última capa por si acaso pasa si hay algo es que nadie sabe te ha sido muy arriba pues yo una tres capas y es que mira yo yo lo he hecho así de grande si veo que estamos en guerra pues vamos tú y tú me han tirado granadas me han tirado granadas por detrás está muy poca vida ten cuidado eh que no han muerto directo está otra vez allí en el otro lado ¿lo ves las granadas? mira, desde ahí desde atrás de la colina tú lo verás yo no ya están disparando le han matado le han matado por detrás por detrás sí, sí porque veo el loot ahí me atendan vale, ya ya, la están disparando uff, no tengo para cubrirme la parte de atrás ahora sí tienes madera, eh no tienes cosas ahí es bueno, es bueno están ahí, eh en el loot ahí ahí están ahí detrás mira Jorge en mi pantalla por ahí se han ido por ahí atrás mira, mira mira no me voy a tirar porque no puedo no tengo para construir nada 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 este chaval espero que tenga la trampa la trampa de pincho Jorge, me he cargado me la estoy cargado en la casa azul espera lo están rompiendo lo están peleando por aquí no tenían gran cosa, eh los compañeros ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? no, no. a suelez cúbaticos que es la trampa ¡Va, va, va! No puedo Me están disparando Ya, ya, ya No No Me has caído dos botijines, eh Vale, vale Se me ha quedado bugueo Ahora me voy a mi casa Que tengo ahí Dos trampas de pinchos más loot Vale, en mi casa tengo En mi casa tengo ¿La mía es muerto? ¿O la mía es de hardcore? Otro, otro, otro muerto Una vez Buena, buena, buena Buenísimo Bueno Bueno Baja, baja Bueno, el loot este Que antes me he hecho Voy a poner Ah, tiene una caja de oro ¿En ese? No, 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 el ahora El ahora es ¿Qué sirve de balas? ¿Eh? ¿Eh? Que llenas infinitas de balas Sí, ya ¿Y de qué más? Ah, verdad De metal La de abis Bueno, la de abis ¿Eh? Sí No sé. Se valdan cinco personas. Dos cins. Y uno de los... ¿Son esos de ahí? ¿Quién es la boca? Sí, hay gente. ¿Quién es la boca? ¿Quién es la boca? ¿Quién es la boca? ¿Dónde están? Los de atrás mía. Los de antes. ¿Está en el arbusto el que queda? Te están disparando, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, me apunta, apunta a esa torre. ¿Ves? Ya, 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 fuera el punto. Te escondes por ahí y ya está. Tengo más trampas. Te escondes. Ya, 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 ya. en el campeón en el campeón arriba de la construcción en plan te pones en esa escalera en plan construyó escalones y te pones abajo en la escalera no salga de ahí a tal que así así y rompe de la arriba, claro no, digo la de arriba es la del techo para a ver, mira, mira ¿así? si, a detrás, abajo de las caderas no 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 es para que he roto el techo para que sepa que has hecho las escaleras porque has subido para eso porque si no ya sabes que estás abajo o que has hecho las escaleras para nada y no te acercas mucho ahí ya que se me ve no salga están ahí voy a por ellos como tú quieras ahora yo voy a ser caca espera es que quiero verlo que agua me han visto que hace que era un cuesco, ¿no? sí para ya, para ya que eso me ahoga no te deshagas con mi pantalla vale, vale escucho, ya viene por arriba estoy fuera, estoy fuera ¿sí? ¿sí? ¿qué hago? no puedo mira mira, te vas a esa esquina a la esquina de ahí a la esquina de ahí ¿ahí? sí ahí arriba y le hago el fondo no 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 no